Hace dos meses que habremos empezado y la verdad que es otra ampliación de la Mulato Mulé, digamos. Y bueno, conocemos al compañero acá y lo hemos sumado para brindar los talleres de Murga que se brindan en el Juan Bautista Alverdi, en la calle Colombia, acá en el sector de Banda Norte. ¿Y cómo es la participación? Y la participación, más que todo es de los chicos ahí del mismo barrio, digamos, ¿no? Y algunos de los chicos que ya vienen participando hace cuatro años de la Mulato también. Hoy han estado participando de esta actividad aquí en la universidad. ¿Qué significado tiene para ustedes? Mostrar lo que hacen aquí en la propia casa de estudios. Y la verdad que el significado es muy grande, ya que traer a los chicos a la universidad y motivarlos para el día de mañana que pueden seguir sus estudios acá en la Universidad de Río Cuarto, la verdad que es un logro muy grande para nosotros.